hola maría hola melissa es ya mucho tiempo que quería hacer este vídeo desde la última vez que nos escuchamos al teléfono este es mi tercero cuarto intento porque una vez no conecte bien el micrófono y dos veces hice con un programa que me dio youtube porque yo hacía el streaming y este programa se llama wire cast porque una vez te hice un vídeo mensaje directamente de youtube con esta vieja de cámara logitech del 99 pero ahora hay que descargar un programa una aplicación configurarla y darle el bitrate de la conexión y todo eso y entonces no me sale entonces grave con ese programa y no me salió el audio acá se parece todo bien pero de un momento a otro no te reconocen los artefactos entonces vamos a ver acá se debería de estar creando un vídeo probablemente en la carpeta d como de picasa ahora porque es un lío las cosas las hacen siempre más difíciles y si se estará cerrando abriendo después tengo que buscar no sé si en vídeos importados o hay cosas así vídeos capturados será si se está formando y yo no quiero que pese demasiado porque si no es difícil cargarlo después espero que el audio venga nada espero que ustedes estén bien y acá son 15 años que vivo y vine porque tenía nostalgia de argentina mi madre habría querido ir a vivir a mayemio en la esta negra entre otros lugares y yo veo que no tengo mucha afinidad con la gente de acá en miami se estaba mejor tal vez porque era más internacional no sé tal vez pasando los años uno si se encuentra solo es menos idealista acá también el pared el país empeoró un poco después que había parecido que mejoraba pero todo sigue igual de siempre y entonces no sé es difícil encontrar una mujer que sea linda buena comprensiva inteligente que tenga talentos internos y externos no sé también que tenga cierta posición no digo que esté rica o sería de sobra pero no sé tal vez ahí en miami habría podido encontrar a alguien y yo le dijo siempre a mi madre mi madre me hace bromas tal vez maría conocería una mujer que sea realmente buena también lo digo en broma no pero acá no es difícil encontrar una mujer con formación intelectual aspiraciones y todo eso no tal vez no sé simplemente para chatear para vídeo blog leer ahora yo tengo una cuenta en youtube quisiera ser vídeo blogger no sé si te mande el link de mi cuenta en youtube pero quisiera ganar de eso porque yo desde los 12 años quería ser escritor pero me demoralizó mucho encontrar editores que te publiquen entonces ahora con youtube hay la esperanza de poder ganar algo pero a mí todavía los vídeos me cotizaron netos unos 6 26 dólares no sé cuándo llegaré a los 100 dólares para que me puedan pagar pero cada tanto miro el monitor tendría que mirar la web cámara espero que esta vez grave estoy pendiente de esto que tal vez no registra o no graba el audio y no sé por qué dice de tener listo no sé qué apretar pero te decía no sé conocer una persona por lo menos para con el responderme sería lindo de elevado el intelecto intelectual elevado nivel intelectual y con buena posición social pero bueno no sé si podrás presentarme una persona así simplemente para conocer quisiéramos ir a vivir a miami no porque nos hemos arrepentido de haber venido a vivir acá porque yo nunca regreso en lo que elegí en la vida conocí unos muy buenos cobayos un canario un perro que compramos acá me dieron mucho amor por eso valió la pena venir a vivir de venir a vivir acá aunque si todo el traslado internacional nos hizo perder cosas muy valiosas y todo eso pero ahora que no tengo más mis cobayos y que la sociedad de peor un poco y que todo eso si me iría a vivir en miami pero si no vendemos nuestra casa será un poco difícil bueno por lo menos conocería alguien a quien escribirle entonces si tienes a alguien presenta me la y este es hoy un vídeo de prueba porque yo ya te grabé algunos saludos con la web con mi filmadora pero se arman archivos pesados después veo porque tal vez te haré saludos escribiéndome una carta y organizándome mejor para navidad 2013 le regalé este celular a mi madre o no que haya 302 y ella me regaló con anterioridad para mi cumpleaños este celular galaxy young 53 60 lamentablemente no tenemos para comprar un galaxy samsung galaxy note tercero por lo menos o una ctc o un sony o un occhio de alto nivel o un iphone pero tengo este tablet e que grava en accede en formato 720 1280 tal vez te mande algún corto vídeo mensaje contestándote a mí al canal que es de mi madre que lo yo lo abrí porque tuvimos que abrir una cuenta de email para comunicarnos con esta compañía porque que mi madre quiso comprar una máquina a vapor hoy vamos en el banco para hacer el trámite porque no es de negocios que cerraron las importaciones no se encuentra nada entonces ahora tenemos que cancelar una visa que mi madre tomó porque para no pagar la mensilidad no sabíamos cómo hacer con libre mercado y ahora compramos con libre mercado porque no queremos comprar con visa que es más problemático bueno el vídeo me va a pesar un perú ya pesa 50 megabit y fue un vídeo de prueba para ver si por lo menos con la picasa 3 podemos porque tengo una web cámara vieja del 99 entonces teniendo tantos aparatos de grabación para grabar un vídeo no quise gastar unos 400 pesos porque tenemos gastos pero es lindo es cómodo grabar en streaming pero ahora hicieron el extremo incomplicado porque hay que entrar en wire en este programa que es problemático es el que hay que descargar una aplicación de la apple hay si ahora no puedo leer wire no sé qué de la youtube bueno te dejo chao vamos a ver de grabar próximamente como sale esto saludos a melissa a ti maría de parte de mi madre mía a halan a su madre que no me acuerdo cómo se llama pero no me diste el email para escribirle a tu madre a tu padre y a todos tus seres queridos paz y bendiciones y bueno escribirme o llamarme pero si quieres si tienes una cuenta de youtube hacerme un vídeo me gustaría ver vídeo de ustedes tal vez le seguiré grabando si me contestan por vídeo así me voy perfeccionando me gustaría ganar algo con la partnership de youtube pero todavía no tienen difusión mis vídeos chao